Bueno, muy buenas, bienvenido y bienvenida. Mi nombre es Marc Rodríguez y soy psicólogo especialista en inteligencia emocional y gestión del estrés. Hoy precisamente vamos a hablar de qué micro hábitos, de qué acciones diarias puedes llevar a cabo en tu rutina. ¿Para qué? Para reducir precisamente hasta en un 58% cómo afecta el cortisol y cómo afecta el estrés a tu vida diaria y a tu salud. Pero lo primero de todo que tenemos que entender es que no todo el mundo comprende qué es el cortisol. Empezamos por aquí. El cortisol es la famosa hormona del estrés, es esa hormona que se agrega a tu cuerpo, mi cuerpo, a través de los riñones, de las glándulas suprarrenales que se encuentran en la parte superior de los riñones y que es la hormona encargada de activar los diferentes sistemas de nuestro cuerpo para afrontar amenazas y para activar todos los recursos que necesitamos para afrontar los diferentes retos. ¿Cuál es el problema? Que el cortisol, esa famosa hormona del estrés, puede tener graves consecuencias si dejamos que se produzca en nuestro torrente sanguíneo durante demasiado tiempo. Este es el punto clave. La cuestión no es tener o no tener cortisol. La cuestión real, lo verdaderamente importante es no dejar que el cortisol esté en nuestro torrente sanguíneo de una forma demasiado extendida en el tiempo. Por eso en este vídeo te voy a compartir cuatro hábitos que puedes empezar a aplicar en tu vida diaria para reducir los niveles de cortisol en sangre. El primero de ellos, y si sigues el canal de Psicoactiva, que te recomiendo que te suscribas si no lo has hecho hasta ahora, es que priorices el sueño. Sé que es algo que muy frecuentemente es de las primeras cosas que decidimos eliminar en nuestra rutina, es decir, si hay algo que muchas veces sacrificamos es nuestro sueño. Pero esto es un grave error porque el sueño está implicado en la mayoría, sino en prácticamente todos los procesos de nuestro cuerpo. Sin un adecuado descanso, nuestro cuerpo no puede funcionar de manera óptima. Por eso, lo que yo te recomendaría es que intentes dormir un mínimo de entre 7 y 8 horas. ¿Cómo lo puedes conseguir? Pues mira, una de las recomendaciones que siempre hago y que es tremendamente importante es que unos 30 minutos aproximadamente antes de irnos a dormir, reduzcas toda la exposición a pantallas y que 6 horas antes de irte a dormir limites al máximo el consumo de cualquier tipo de estimulante, ya sea por ejemplo teína o cafeína. ¿Por qué? Porque pese a que creamos que tenemos tolerancia y seas de esas personas que sientas que te puedes tomar un café antes de irte a dormir, aunque tú puedas dormir no significa que el descanso sea de la misma calidad que si no consumieras esa cafeína. Por lo tanto, 30 minutos antes de ir a dormir, reducir al máximo la exposición a pantallas y como mínimo 6 horas antes de ir a dormir, te recomiendo encarecidamente que reduzcas al mínimo o al máximo las dosis de cafeína y de teína que consumes. El segundo consejo que por su simpleza puede parecer poco importante, pero todo lo contrario, es caminar. ¿Por qué? Porque caminar, porque mantener una vida activa, ayuda a segregar endorfinas, que son otras hormonas encargadas de la relajación del cuerpo. Además, caminar fomenta la coherencia cerebral, que es totalmente fundamental para que nuestro cerebro se relaje y descanse. Al final tienes que entender que nuestro cerebro se divide en dos hemisferios que constantemente están en comunicación. Cuando tú segregas endorfinas y cuando tú mediante el caminar estimulas primero, paso izquierdo, paso derecho, paso izquierdo, paso derecho, estás fomentando y ayudando a que esa comunicación entre hemisferios sea mucho más óptima. Por lo tanto, mantener una vida saludable, una vida activa y mantener estos hábitos de por lo menos entre 10.000 y 15.000 pasos al día te puede ayudar a mejorar tu descanso, reducir tus niveles de cortisol y aumentar la coherencia cerebral. El tercer consejo, que quizás es poco frecuente pero es muy potente, es que consigas encontrar un hobby que te sirva como pasatiempo y que te relaje la mente. Sí que es cierto y estamos todos de acuerdo que la meditación y meditar es algo que está muy de moda, pero es algo, es un hábito, es una práctica que no es para todo el mundo. Por ejemplo, en mi caso o en el de muchas personas que trabajan conmigo, la jardinería o el dibujo pueden ser excelentes hobbies para relajar tu mente, porque te mantienen la mente activa, te mantienen la mente funcionando, porque la jardinería, porque en el dibujo son tareas que requieren tu atención, que requieren tu energía, pero te relajan porque no tienen un nivel de reto, no tienen un nivel de intensidad, no tienen un nivel de exigencia tan grande. Por lo tanto, te recomiendo que encuentres esos hobbies que te permitan mantener tu mente activa, pero que te relajen y que disfrutes, que te sientas realizado y que realmente pases un buen rato, como se diría frecuentemente. Antes de decirte el último, te recomiendo que si no lo has hecho todavía, le des like y comentes si te está gustando este contenido y qué otros vídeos te gustaría que subiéramos a este canal. También suscríbete para que YouTube te avise cuando hay nuevos vídeos y activa la campanita. Vamos con el cuarto, pero no menos importante, es que te recomiendo consumir. Este sería el último porque quizá no es el que marque la diferencia, pero al final todo ayuda. Te recomiendo consumir lo que se conoce como guaganda. La guaganda es un suplemento de lo que consideramos y llamamos adaptógenos. ¿Qué quiere decir? Que son una serie de suplementos que ayudan a nuestro cuerpo y a nuestra mente a enfrentar mejor las situaciones, sobre todo las situaciones estresantes, ¿no? Y que nuestro cuerpo y nuestro sistema no se active de una manera tan intensa. ¿Por qué se llama adaptógenos? Porque no significa que sean únicamente útiles cuando tenemos mucho nivel de estrés para reducirlo, sino que también hacen el efecto contrario. Si estamos demasiado poco activados, nos ayudan a aumentar los niveles de activación. Lo que haría, entre comillas, sería, si estás muy activado, te ayuda a relajarte. Si estás poco activado, te ayuda a adquirir el nivel de activación óptimo para afrontar la tarea. Espero que estos cuatro consejos te sirvan, que te ayuden. Si has sido así, te recomiendo que empieces a aplicarlos, que nos comentes cuáles te han servido, cuáles no, que te suscribas al canal de Psicoactiva para no perderte nada y nos vemos muy pronto en nuevos vídeos. Te mando un fuerte abrazo.